Vámonos inmediatamente, tenemos una entrevista especial, hoy nos visita una muñeca, muy bonita, que está aquí con nosotros, Mariana Guerrero, y está también Frank Rodríguez, ellos son actores, vienen a traernos algo muy especial para todos nosotros, mis muñecas, mis muñecasos. Mariana, ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Claro. Por estar con nosotros. Frank, ¿Cómo estás, muñeco? Muy bien, miren, no tiene el gusto, la vez pasada vino mi querido Cristóbal Orellana. Sí. A promocionar todo. Exacto. Andamos divididos con la promoción, pero esta vez me toca a mí. Qué bueno, bienvenido, feliz año. Igualmente. Igualmente. Día de reyes. Día de reyes, día de todo. Día de todo. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo bien. Ayer estrenamos. Ayer salimos en Morir de Amor en Cines. Sí, sí, sí. A ver, platíquenos sobre esta promoción de la película Morir de Amor, a ver cómo estuvo. Pues mira, si nos ves cansados es por la promoción de dos semanas. En México y en Guadalajara. Es cierto. Ajá. Nos hemos dividido con la promoción, tanto Lalo España, Mariana y yo. Es una película que habla sobre la codependencia en las parejas, en una que interpreta y protagoniza y además produce Mariana Guerrero en Los Ángeles, California, sobre un matrimonio joven, de lo cual ella indagará más. Y Lalo España y Patricio Lupercio es un matrimonio mexicano que se quedan por los hijos. Esa triste realidad de la codependencia que hay personas que se quedan por dinero, hay personas que se quedan por los hijos, porque no tienen más opciones, por no estar solos, lo cual a mí me parece muy triste. Aquí estamos viendo algunas escenas de la película y creo que es algo que al gran público, porque es una película muy comercial, les van a caer muchos veintes. En qué momento de su realidad como pareja, si están casados o en un libre, están parados. Eso es bien importante. Oye, Lalo, saludos a Lalo. Lalo. Yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Besos y abrazos, Lalo. A ver cuándo vienes. Está espectacular en la película. Está en serio, además. Está observando, velo, velo, velo. Por primera vez está en serio. Excelente, me encanta, me encanta Lalo España. Sí. Muy bien. A ver, platícanos más, Mariana. Mira, ahorita justo con la frase que acabas de decir del día de la alegría, creo que estos dos años han sido muy importantes a nivel intrapersonal, ¿no? De revisar dónde estás con tu felicidad, de qué camino profesional vas, en qué camino personal vas. Y creo que la película tiene un significado muy lindo ahorita que ya se puede mostrar después de estos dos años, porque justo te hace reflexionar de cómo estás acá adentro, ¿no? De la codependencia es algo que es muy difícil de medir, lo platico con Frank muchas veces porque están las adicciones físicas que sabes, ¿no? Pero en cuanto al emocional y si lo viviste ya en una cuestión generacional de cómo generar conciencia para poder romper esos patrones y generar más felicidad en tu vida. Entonces, por eso creo que esta temática es tan importante. Entonces, ¿ya fue el estreno? Ya fue el estreno. Ayer en cines, estrenamos en 15 ciudades, no están todos los cines por estrategia, una por el tema del Omicron, entonces quisimos agregar no tanto, quisimos que el dinero invertido en la distribución estuviera muy específica, estamos en Cordilleras, hay Porzania, en esos dos cines estamos aquí en Guadalajara y en Atemajac, en ciudades estamos en el Estado de México, en Chihuahua, en Monterrey, Colima, Sonora, Sinaloa, Querétaro, de las que me acuerdo. Entonces, cheque Morir de Amor, trailer oficial, las redes sociales de la película LILU Films, L-Y-L-U Films, y ahí va a poder ver todas las críticas, notas de prensa de lo que se está hablando de la película, comentarios del público que de verdad es bien interesante, justo venía checando yo los Instagram de nosotros, Lalo también el suyo que nos decían, oye, me caen muchos veintes porque de repente el público se ensaña con las películas mexicanas con justa razón, porque hay un exceso de comedias románticas, en su mayoría mal logradas, o copias de las gringas pero mal hechas, no dicho por mí, sino por el público. Se lavo las manos lindo. O películas muy artísticas que solo entiende el director, aunque hayan ganado canes. Entonces, este digamos que está en medio, es una película muy comercial que cumple tres cosas, informa, educa y lo más importante, entretiene. ¿Por qué? Porque el público se va con ese sabor de ay, ¿será que yo soy ese tóxico? ¿O será que es la tóxica la que tengo al lado? ¿No? Eso es como muy muy duro verlo en pantalla, ¿no? Pero pero desde el lado del entretenimiento. Además verlos en pantalla a ustedes y sobre todo a Lalo España, que bueno, Guadalajara, Jalisco, mis respetos con Lalo España, que lo queremos demasiado. Yo creo que te va a dejar algo muy importante esta película de morir de amor, un mensaje muy interesante y sobre todo, bueno, pues hay que decirle a nuestro público que vayan, vayan al cine. Y que es seguro porque entendemos la situación, pero el cine es uno de los lugares más seguros por muchas razones. Yo que sí he tenido la oportunidad de ir al cine durante seis meses seguidos sin parar y me doy cuenta que antes de la función y después de la función se sanitiza la sala. Durante la función hay personal que si no tienes el cubrebocas, que estés a distancia, que no cortes los los listones que son de la distancia entre. Son dos lugares, dos espacios, dos lugares, o dos lugares, cuatro espacios, dos lugares, el que te estés limpiando las manos. O sea, llevan la sana distancia. Sí. Sobre todo yo creo que es un medio que no te contagias ahí en el cine y sobre todo por todas las medidas y los protocolos sobre todo. Hay personas que van a bares, que los veo bailando reggaetón y perreando, bueno, hasta la iglesia es un lugar más inseguro. Qué barbaridad. Porque no están sanitizando a cada lado y vamos, entonces. No, eso ya están pidiendo el certificado. Ya, a partir de hoy ya iniciamos aquí en Jalisco. Sí. Ya es el certificado para acudir a bares, a antros. Creo que cines no. Creo que el cine todavía es virgen en ese. Sí, pero pues el cine ya sabes que tienes que ir con tu cubrebocas, está la sana distancia, no estás hablando, te estás riendo con tu cubrebocas, o sea, no pasa nada. Y si comes palomitas, pues comes tú, no es que le des de comer allá al lado. Ándale. Bueno. Nomás a tu pareja. O como nada más el vagabundo, se pone la palomita. Ándale. Vaya cosa, muy bien. No, qué bueno, los felicito de veras. Muchas felicidades. Ojalá puedas verla. Voy a ir a verla. De verdad. Claro que sí. Ojalá puedas verla porque quiero hacer este paréntesis, pero no puedo interrumpirte, pero muchas veces a los actores, las distribuidoras nos mandan cuando ya vimos la película y no nos gustan y estamos como obligados por contrato a decir cosas bien bonitas. Bueno, yo en lo general no. Pero esta película a nombre de Lalo, a nombre de Jorge Araujo, a nombre de Mariana y del elenco, creemos y creímos tanto en la película que nos entercamos en que no saliera en streaming, que pasara primero por cines, porque de verdad es una película que nos ha tocado mucho el corazón. Los que hemos tenido parejas o matrimonios o lo que sea, si dices chin, o sea, Jorge el director y guionista sabía de lo que hablaba, lo vivió, o sea, no es como que por encimita y yo creo que la codependencia no es un tema de Guadalajara o de México, es un tema a nivel mundial, el por qué estamos con la pareja, de realmente para qué estamos con esa pareja. ¿Por qué estamos con la pareja? Eso es bien importante y lo que dices tú, aunque estés casado, no estés casado, estás en unión libre, estás con tu soltero, no importa, pero qué es lo que está pasando. Mira, ayer voy a poner un comentario, ayer vi una persona que me decía, es que voy a ir al cine dependiendo lo que diga mi marido, lo cual lo entiendo como un acuerdo y ella dice porque él paga y como paga manda. Ah. Y entonces yo me quedé y dije, en medida, en cierta medida tiene razón, porque es su acuerdo al que ellos llegaron, pero eso me hace entender que esa persona está con su marido por el dinero. No, es un tema muy complejo. Es muy complejo. Porque ahí ya es como ve, cómo mide ella el amor, cómo mide ella la felicidad, cómo se siente segura, es una dinámica muy compleja. Y la película habla precisamente de eso, en dos matrimonios, uno en Los Ángeles, California, donde está Mariana, y otro en Guadalajara. Es, se habla dos idiomas en la película, que también está muy padre, mi personaje y el de Lalo empiezan a conectar y se empiezan a ayudar mutuamente, y luego ya el público tendrá que ver si nos ayudamos para bien o para mal. Es que se empiezan a enamorar por internet. Sí, sí, padre. Que ahora está de moda. Está de moda ahorita todo esto. Es un tema, yo a veces digo, ¿cómo te, si enamoras es un tema muy complicado? Ajá. ¿Cómo le harás? Bueno, yo sé que hay Tinder y todo eso, pero hay gente que liga por Facebook y siempre digo, el amor entra por los ojos, los hijos por otro lado, pero el amor entra por los ojos y, y todo el mundo manda su screen y acá de. Y digo, ¿cuál es la finalidad de fingir? Si cuando te citas en persona, o, o ahora por las webcam, ahí se acabó el truco. Exactamente. Todo se acaba, pero hay que verla, hay que irla a, a, con la familia, con la pareja, con las amigas también, en fin, porque está dejando un muy buen mensaje. Bueno, es cierto, Mariana. Felicidades, Mariana. Felicidades, de veras, Frank, muchas gracias por venir aquí al programa de Arriba Corazones, darles esta orientación a nuestro público, y hay que este, apoyar las películas mexicanas. Sí, y sobre todo, mujeres, esta película, vayan por una razón, más allá del tema, más allá del lado, más allá de yo, porque esta película, en parte, está producida por una mujer empresaria, talentosa, que actúa, y que, y te lo puedes decir, es bien difícil para las mujeres, en este medio entrar, porque Mariana lo vivió. Mariana, yo lo sé, y es muy difícil, son etapas de nuestra vida, y qué bueno, que vas a ver mucho éxito, sigues siendo una mujer guerrera, empresaria, para que sigas adelante, y sobre todo, con esta película, mis respetos. Vamos a ir a verla. Un aplauso. Felicidades. Bueno, con esto, ¿qué les parece si nos vamos a unos mensajes, porque hay más aquí en Arriba Corazones? Adelante.